Bueno, en este video voy a probar las velocidades de este motor que está conectado a este Cortex Microcontrolador Cortex, que está conectado a través del USB a la computadora Y vamos a probar diferentes velocidades para este motor Ya que no se nota la velocidad, el cambio de velocidad, el número alto Y vamos a probar que el número da un cambio de velocidad bastante drástico Aquí tenemos el programa Y nos vamos a Tools Online Window Aquí pueden ver los diferentes comandos que nos ofrece esa ventana Donde aquí le ajustamos la velocidad a los motores Vamos a darle un Enable Y vamos a subir la velocidad del motor a lo máximo El motor lo tenemos conectado en el puerto 1 Motor Output 1 Así que utilizamos el 1 Y ahí ven el motor moviéndose La velocidad máxima es 127 Tiene un valor de 127 Ahí lo ven Si le bajamos la velocidad Ahí tenemos el motor en 100 La velocidad sigue siendo casi la misma Bueno, es la misma Con el 100 Le bajamos la velocidad Está en 90 En un 20 Ya vemos que está bajando la velocidad En un 20 Este se ve la velocidad más bajita Eso es una velocidad de 10 5 Y 0 Si Que un cambio de velocidad drástico Para hacer pruebas Se ve mayormente en un 20 O puede ser un 15 15 15 15 Y si le damos Disable Y si le damos Disable ¿Cómo que? Si le damos Disable Travel Isso no Fum Los Los Los